Es un momento súper importante para mí porque es el primer disco que he grabado realmente a solo, solo, de chelo solo, sin ningún tipo de acompañamiento. Que bueno, si bien habían habido apariciones solistas en discos anteriores de La Retirata y de otros grupos, quería dar este paso de hacer un disco en el que solamente escuchemos a un violonchelo en el principio final. Y para mí es muy importante porque también es un proyecto que llevo a cabo como recital cuando hago conciertos a chelo solo. Y quería salirme un poco de, bueno, no ir a simplemente hacer la música de Johan Sebastián Bach, que siempre programamos con el chelo solo porque es evidentemente lo mejor que hay. Pero he querido mostrar un poco la evolución que sufrió el violonchelo desde sus comienzos al principio del barroco hasta la figura de Johan Sebastián Bach. Y un poco alternando, para que el oyente pueda un poco disfrutar, pero también comparar, entender cuánto cambió el violonchelo en aquellos pocos años que separan el principio del chelo y ya la culminación, digamos, de esta obra de Johan Sebastián Bach. ¡Gracias!